Ok, antes de comenzar debería excusarme por la falta de videos que ha habido recientemente. Bueno, estaba preparando tranquilamente para realizar la review del día cuando de la nada resulta que el internet se me va. Así que he tenido que lidiar con la soledad e incluso me he dado cuenta de que afuera hay un mundo al que le llamo ciudad. Pero eso no importa, lo que importa son las reviews. Y durante estos días he visto una que otra película, así que mejor me dispongo a comenzar. Hola, mi nombre es César Alejandro y el día de hoy les traigo la crítica a La Cumbre Escarlata de Guillermo del Toro. Sí, estoy consciente de que ya pasaron casi dos semanas o más desde su estreno, pero ya ni modo, aquí lo tienen. Tener una película de Guillermo del Toro en el cine puede clasificarse como un milagro. No saben la mala suerte que tiene el pobre en lograr que sus proyectos se hagan realidad. De todas las grandes ideas que he mencionado, tan solo un par se han podido desarrollar. Así que obviamente llama la atención que alguien como del Toro logre sacar una nueva película. Y en esta ocasión se trata de La Cumbre Escarlata. Primero que nada, no. La Cumbre Escarlata no es una película de terror. Se trata más que nada de un drama de misterio e intriga con un toque sobrenatural de fondo. Algo que Guillermo del Toro llama como romance gótico. Y créanme que de gótico hay mucho. La cinematografía es bellísima. La imagen se ve muy limpia y los colores están muy bien contrastados. En el tono artístico me recordó un poco al jinete sin cabeza de Tim Burton. Que igual tiene ese toque gótico con colores fuertes súper resaltados. La música no es impresionante pero es bastante efectiva. Hay varias tonadas que me parecieron una especie de homenaje a la película de El Resplandor de Stanley Kubrick. De hecho, más de una cosa en esta película me recordó a El Resplandor de Stanley Kubrick. Pero bueno, la película nos pone en el papel de Edith. Una chica inocente y linda que tiene el sueño de volverse escritora y que por alguna razón puede ver entes fantasmagóricos. Eventualmente conoce a Loki. Se enamora de él y es de ahí donde llegamos a este lugar que el que conocen como la Cumbre Escarlata. Las actuaciones son buenas, destacando bastante a Jessica Chasten y a Tom Hiddleston. Quienes realmente son los personajes más interesantes de toda la cinta. Realmente debo aceptar que me agradó bastante que la película se tomara su tiempo para desarrollar a los personajes. Primero, antes de llegar a esta mansión que hasta ahora es la mansión embrujada con más atmósfera que he podido presenciar. Y es que en serio es importante mencionarlo. La atmósfera que crea del toro junto al trabajo de cinematografía es excelente. El ritmo de la película está muy bien manejado. Y hay varias cosas técnicas que la verdad fueron de mi agrado. Los sonidos, la ambientación e incluso las escenas terroríficas están muy bien manejadas. Me alegra mucho que aún existan directores que no sobrecarguen a sus películas con sustos baratos. Pero decir verdad, opino que realmente la película tiene sus fallas. El primero siendo la protagonista y el segundo el aspecto fantasmagórico de la historia. El personaje de Idis interpretado por Mia Wachiwowska o como se llame. Aunque tiene una especie de carisma y llegas a preocuparte por ella. Realmente la podría cambiar su nombre por protagonista de terror número 154. Ya que aunque tiene rasgos de personalidad, esto realmente no aporta nada al filme. Es decir, los rasgos de personalidad que más le adjudican es el hecho de que sabe escribir. Y el hecho de que puede ver fantasmas. Pero realmente ninguno de estos dos aspectos evoluciona al menos un poco. Me hubiera gustado que la habilidad de escritoria de Idis hubiera sido mejor manejada. Y aquí es cuando entro al otro punto que considero negativo. Pero que realmente no lo considero así. Ya que opino que esto es completamente subjetivo. Hay un diálogo en la película que prácticamente resume todo este asunto. Y eso es una historia de fantasmas. Los fantasmas solo son una metáfora del pasado. Y es que si esperabas ver una historia enfocada en la habilidad de Idis o en los fantasmas. La verdad es que esta no es la indicada. Los fantasmas son más como el toque extra que tiene la película. Ya que realmente la trama principal se enfoca en el misterio familiar que esconden los dueños de la mansión. Los fantasmas están ahí nada más para aportar a la trama cuando se les necesita. Pero realmente la película no se enfoca en ellos como tal. Y lo vuelvo a decir. No es que sea malo. Como dije este aspecto lo considero bastante subjetivo. Pero es algo que realmente se siente diferente. Lo que no podría considerar como subjetivo y como realmente negativo. Es el aspecto de los fantasmas. En términos de diseño se ven increíbles. Pero por alguna razón cada vez que aparecen en pantalla se ven falsos. Y lo curioso aquí es que los fantasmas en realidad son efectos prácticos. Solo que el director decide añadirles retoques digitales para que parecieran fantasmas y no zombies o monstruos. El problema es que cada vez que los ves parece como si estuvieran hechos de plástico. Y realmente entiendo perfectamente lo que Guillermo del Toro quería lograr con esos retoques digitales. Pero al menos aquí no funciona del todo. No sé si es porque en efectos digitales aún estamos en una etapa en la que se pueda lograr tales efectos. O si realmente del Toro quería que los fantasmas se vieran algo digitales. Pero esto sí puedo calificarlo como algo negativo. En conclusión. La verdad es que recomiendo bastante esta película. No es lo suficientemente excelente para otorgarle un sueño de aprobación. Pero honestamente es una película bastante disfrutable de ver. Si les gustó este video ya saben que pueden darle like y suscribirse al canal. Dengan sus opiniones y comentarios acá abajo en la zona adecuada. Y sin más que decir yo aquí me despido. Nos vemos.